Música Un hombre lobo, adolescente Vivía en el bosque, me comía a la gente Cuando iba al colegio, todas me gritaban Hombre lobo, hombre lobo Música Yo fui un hombre lobo, adolescente Cuando la luna me miraba, la obedecía siempre Y los humanos, asustados, me gritaban Hombre lobo, hombre lobo Música 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 Gracias.